Y justamente para que nadie se atreva a llamarle bastardo a mi hijo, quiero reconocerlo legalmente. Así que dígame, ¿qué necesito para hacer ese trámite? La ley establece que si el padre quiere reconocer a su bástago, está en pleno derecho. Guadalupe ya sabe que tú le robaste el dinero y también sabe que te lo gastaste todo. Estoy esperando que vayamos todos, todos, a dar la cara. Protege a la túa, mamá. No, mamá, no vamos a seguir mintiendo. Vamos a dar la cara a todos. Todos, como en la familia que somos, y vamos a afrontar lo que haya que afrontar. Hable, pues. ¿Qué tanto les estará diciendo Miguel Ángel? Y si ya les contó que tú te robaste todo, mamá, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué? Ya dígame lo que me tenga que decir o vamos a estar sentados aquí como brutos. Es sobre los 300 mil pesos que le robaron. ¿Qué sabe de eso? Yo sé quién se los llevó.